bueno y ahí está el resumen de las cuatro ecuaciones que llevamos hasta el momento ahora voy a cortar aquí en la sección CD pero imagínense, si yo corto la sección CD ¿qué me conviene tomar? toda esta parte izquierda, miren toda esta parte izquierda con todas estas fuerzas, miren más estas fuerzas más ese pedazo así de largo de viga o sencillamente la parte derecha que solamente tiene esa carga distribuida la parte derecha es la que nos conviene, ¿cierto? entonces voy a tomar la parte derecha pero ojo, yo aquí voy a tener que tener cuidado es en el momento de evaluar los valores de X porque el X yo lo voy a definir desde acá desde el extremo D hacia allá este va a ser ahora mi X entonces ahorita vamos a ver qué valores le vamos a dar a X que sea equivalente a que yo haya trabajado el extremo izquierdo entonces voy a hacer el dibujo de cómo me quedan las cargas en esa sección bueno, ahí está registrado el corte entonces fíjese, el corte lo hice entre C y D pero cogí la porción del lado derecho obviamente le coloqué más carguitas para simbolizar o simular que aquí hay más cargas esta cantidad de flechitas no tiene nada que ver lo que importa aquí es este valor entonces ahí está el valor 600 libras pie y ahí está el corte entre C y D entonces como es una carga distribuida la cambio por la carga equivalente entonces voy a colocar aquí una carga equivalente la carga equivalente recuerde que se halla como el área el área de esa figura de carga distribuida entonces vamos a ver cuánto vale el área de esta figura entonces el área de esa figura vamos a sacarla aquí a un lado área igual a base que es X por altura 600, ¿cierto? y ya, ese es el área de la figura 600X entonces el área de la figura 600X quiere decir que mi carga equivalente vale 600 por X y esa es la que voy a utilizar para mis cálculos entonces mi primer cálculo es hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a cero bueno, pero me falta una cosa antes de empezar a hacer esa sumatoria y es perfecto la carga B y el momento entonces para la carga B la tengo que dibujar subiendo porque cuando yo una mi liga que coloco si coloco el otro extremo de la liga ¿se acuerdan que en el otro extremo se coloca bajando? si yo sumo esas dos la fuerza interna tiene que darme cero porque eso está en equilibrio entonces aquí B va subiendo y el momento tiene que ir ahora horario eso lo hago siempre que yo trabaje con el extremo derecho ¿listo? y entonces ahora sí voy a hacer la sumatoria de fuerzas en Y entonces ¿qué tenemos de fuerzas en Y? tenemos B menos 600X ¿cierto? menos la carga equivalente 600X igual a cero y de ahí despejamos B entonces ¿qué nos queda B? B igual a 600X y listo, miren esa es nuestra ecuación número 5 nuestra ecuación número 5 fue fácil trabajando el extremo derecho si hubiera trabajado el extremo izquierdo créame que me ha salido un larguero bien grande ahora hacemos sumatoria de momentos respecto a al punto de corte ojo, miren nuestro punto de corte está acá ahí está el punto de corte entonces momentos respecto al extremo de corte de corte igual cero entonces ¿qué tenemos respecto al extremo de corte? 600X bueno este es m no, no le marqué acá este es m entonces podríamos empezar menos m ¿sí o no? porque fíjense la rotación es antihoraria o perdón, horaria menos m menos 600X sobre X sobre 2 la carga equivalente bueno 600X por la distancia la distancia del punto de rotación a la carga equivalente pongámoslo en otro color es esta distancia ¿no? X sobre 2 o X medios es esta distancia X medios entonces acá por X medios ¿cierto? igual a cero bueno la rotación pues ahí se ve que esa rotación es negativa ¿no? de ahí despejo m quiere decir que paso el m al otro lado ¿cierto? y entonces me queda 300X cuadrado 300X cuadrado y listo esta es mi ecuación número 6 listo voy a colocar aquí mis otras dos ecuaciones y vamos a construir las tablas para poder hacer las gráficas bueno vamos a tabular las ecuaciones entonces la primera ecuación es la de cortante recuerde que esa primera es el cortante en la sección AB la sección AB si yo coloco acá ojo coloco acá mi origen ¿no? recuerde que este es mi origen aquí está mi Y aquí está el plano cartesiano porque como voy a hacer una gráfica entonces para poder hacer la gráfica yo tengo que tener una referencia que es el punto A y entonces la sección AB va entre cero y tres ¿cierto? entonces los valores que yo voy a dar acá son cero uno dos y tres y voy a reemplazar esos valores de X ¿dónde? en la ecuación uno y entonces si reemplazo X por cero ¿qué me da? cero cero si reemplazamos X por uno ¿qué les da? bueno voy a llenar la tabla ustedes hacen las operaciones acá y llenamos la tabla listo y entonces nos aparecen esos valores a reemplazar la X en la ecuación uno ahora me voy con la ecuación tres las ecuaciones tres me dicen que aquí hay un error entonces voy a corregir bueno y ahora vamos a sacar la ecuación tres miren la ecuación tres no mentir a ver no es la ecuación dos ¿no? es la ecuación dos la otra ecuación de cortante la ecuación dos entonces voy a reemplazar esa ecuación dos es para la sección entre B y C la sección entre B y C va de seis a nueve ¿no? entonces voy a reemplazar por valores perdón va de tres a nueve entonces voy a reemplazar por valores tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de uno en uno para hacer la gráfica bien en detalle este método tiene de especial que usted hace la gráfica en detalle por el método de la integral es más corto pero la gráfica sencillamente les bosa no le queda con detalle bueno y ahí están registrados en la tabla los valores del cortante para la segunda sección para la tercera sección hay algo especial fijémonos que tomamos fue el extremo derecho como tomamos el extremo derecho recordemos que la viga acaba en once y nosotros empezamos a medir el valor X desde once pero de once hacia atrás por lo tanto los valores que yo voy a dar en esa tercera ecuación van a ser cero uno y dos el cero es exactamente acá porque la X vale cero en el extremo o sea en once uno entonces si corro uno hacia la izquierda llegaré a diez si corro dos llegaré a nueve entonces voy a trabajar los valores cero, uno y dos pero en mi otra referencia van a ser nueve, diez y once van a ser los valores de nueve, diez y once entonces miremos ahí para ese cortante nos corresponde la ecuación cinco B igual a seiscientos X entonces si yo reemplazo la X por cero entonces me dará seiscientos por cero cero para uno seiscientos por uno me darán seiscientos y para dos seiscientos por dos mil doscientos listo eso es viniendo de derecha a izquierda para mi otra referencia van a corresponder a nueve, diez y once que es yendo de izquierda a derecha como yo voy a graficar todo desde la izquierda hacia la derecha entonces ahí ya tengo los valores que voy a graficar ahora lo siguiente es miremos esos valores en la gráfica bueno y aquí tenemos representados los valores entonces fijémonos en la primera en la primera tabla dice cero, cero pues ahí vemos el punto cero cero aquí en la gráfica correspondería a este punto luego el punto dice uno menos cuatrocientos es este punto luego el punto dos menos seiscientos cuarenta tres menos setecientos veinte para tres también tengo otro valor que está en la segunda tabla que es seiscientos cuarenta ¿no? entonces voy a tener los valores para tres para cuatro entonces dice ahí aquí quinientos noventa está acá para cinco cuatro cuarenta para seis ciento noventa para siete fíjense que pasa para el negativo menos ciento sesenta para ocho menos seiscientos diez y para nueve menos mil ciento sesenta para diez ah bueno para nueve entonces voy a tener otro valor porque es la sección que comparte dos valores entonces para nueve también voy a tener mil doscientos que está aquí en la parte de arriba para diez voy a tener seiscientos y para once voy a rematar aquí en cero entonces este es el conjunto de puntos que yo obtengo el primer conjunto de puntos estos puntos con la primera tabla estos conjuntos de puntos con la segunda tabla y este tercer conjunto de puntos con la tercera tabla si yo uno esos puntos uno el primer conjunto de puntos fíjese que me queda una parábola esta parábola corresponde a mi primera función de cortante y uno exactamente este punto este punto este punto y hasta tres hasta este punto lo demás me sobraría la demás parte de la gráfica me está sobrando simplemente me interesa esta partecita de la gráfica unir estos esos cuatro puntos hasta ahí listo esto corresponde a que función entonces la primera función de cortante que nos dio B igual a 80X cuadrado menos 480X bueno el otro conjunto de puntos que está aquí representado fíjense este segundo conjunto de puntos lo voy a obtener con esta función aquí está en la segunda gráfica aquí esta función aquí están tomados me interesa a mi bueno aunque está toda la función y coge exactamente los puntos que yo necesito hasta acá y me coge este valor los valores desde acá entonces únicamente yo voy a necesitar de esta porción de la gráfica sin embargo la ecuación de esa curva que es la segunda función de cortante y que es B igual a menos 50X cuadrado más 300X más 190 esta es la gráfica de una parábola abierta hacia abajo ¿no? si yo completara toda la parábola me quedaría esto así una parábola abierta hacia abajo pero yo únicamente voy a monetar esta porción de la gráfica bueno y la tercera función de cortante es esta que me une estos tres puntos y que es una función lineal ahora ¿qué hace uno? pues sencillamente miren aquí en la última gráfica yo lo que hice fue unir los puntos o tomar borrar lo que me sobra únicamente dejo lo que necesito de cada parte de la función y esta ya va a ser mi gráfica entonces aquí en este eje en el eje vertical voy a tener el cortante en este eje en el eje horizontal la longitud de la viga el valor de cortante por ser una fuerza en este caso está en libras y la longitud por ser una distancia en este caso esta longitud va a estar medida en pies listo acabo de construir mi gráfica entonces aquí lo que vamos a hacer ahora es simplemente trazar unas líneas y rellenar unas secciones que son las que me van a marcar el cómo está funcionando mi cortante en cada una de las secciones listo acá y entonces ahora lo que voy a hacer es subrayar la parte que a mí me interesa entonces la primera sección este es el diagrama de cortante de la primera sección la segunda sección el diagrama de cortante es esta porción positiva cambia de dirección porque fíjense que ahí uno encuentra una reacción en la parte B y va a la otra reacción todo lleva una dirección el cortante pero fíjense que va decreciendo hasta un valor máximo negativo y ahí encuentra uno el otro apoyo fíjense que se invierte el cortante porque ya empieza a ser para el otro lado y esta es la tercera parte de la gráfica de cortante y esta es mi gráfica de cortante de esto que nos interesa el máximo valor o el valor absoluto del máximo cortante y ese valor absoluto en este caso corresponde a a 1200 libras y sucede exactamente en el apoyo en C ahí está el cortante máximo en mi viga o es la parte de la viga donde más está sometida al cortante bueno a continuación miremos lo que pasa con el diagrama de momento como construyo yo todo el diagrama de momento bueno entonces recordemos que ya teníamos esas dos ecuaciones que las habíamos sacado de la sección AB y de la sección BC la ecuación 3 y la ecuación 4 ahora necesitamos la ecuación de la sección CD para el momento entonces lo mismo yo hago una partición acá entre C entre C y D en cualquier parte entre C y D y tengo la opción de coger o todo este lado de la viga todo el lado izquierdo con toda la carga que conlleva o sencillamente tomar aquí el lado derecho esa porción pequeñita de viga y hacer un manejo de esa ecuación que me resulte entonces obviamente yo voy a escoger el lado derecho y me va a quedar de la siguiente manera bueno y esa sería la situación ¿cierto? esa es la porción de viga que yo tomé del lado derecho del corte entonces ¿qué me quedó? una porción entre C y D me quedó ese pedacito de carga distribuida una porción de la carga ¿cuánta porción? pues yo corté a una distancia X pero fíjense que el X lo estoy midiendo de D hacia la izquierda o sea del valor final de mi referencia recuerde que mi referencia aquí D es 11 de 11 hacia atrás estoy tomando mi X bueno y ahí coloqué ese 60X pues la carga equivalente ¿no? porque recuerden que la altura de esta carga es 60 libras por pie y como tomé una longitud de carga X entonces el área de la figura del rectángulo será base por altura o sea 60 por X y esa es la carga equivalente pues en el centroide de ese rectángulo ¿dónde es el centroide del rectángulo? pues como toda la distancia es X a X medios ¿no? en la mitad de la distancia bueno y ahora calculemos el momento entonces recuerden que este es el punto de corte y que uno calcula sumatoria de momentos respecto al extremo de corte igual cero entonces saquemos la ecuación respecto al extremo de corte que tenemos no hemos colocado las internas dibujemos las cargas internas entonces aquí está el cortante B que ese ya fue calculado allá y el momento y el momento el momento interno M que es el que vamos a calcular pero mire que yo lo dibujo en sentido opuesto a como dibujo el momento si hubiera tomado el lado izquierdo de la viga ¿no? y lo mismo la carga cortante porque recuerde que la suma de esas internas tiene que darme cero cuando yo una todo y entonces ¿qué voy a decir acá? que sumatoria de momentos respecto al extremo de corte entonces ¿qué tenemos? menos M el momento interno como a de sentido horario negativo y tomo el momento que me genera la carga equivalente o sea la carga de 60X ¿cuánto momento me genera? pues esa carga por la distancia ¿cuánto es la distancia al punto de corte? entonces la distancia al punto de corte sencillamente está arriba marcada X medios entonces aquí vamos a multiplicar por X medios ahora ¿cómo haría rotar esta carga de 60X a mi viga respecto al extremo de corte respecto a este punto aquí en amarillo me la haría rotar en sentido horario o sea que esto sería negativo e igual a cero porque no hay más cargas y entonces ya aquí despejo M entonces me queda M igual a perdón esto no es 60 esto es 600 ¿no? me equivoqué acá esto es 600 libras por cada pie de viga entonces arriba esto es 600 por X ahora sí 600X la equivalente y acá es 600X por X medios entonces ¿qué nos va a quedar? 600X cuadrado sobre 2 o sea 300X cuadrado la M la paso al otro lado entonces va a quedar positiva entonces me va a quedar M igual a menos 300X cuadrado bueno y este valor es el que vamos a tabular o esta ecuación es la que vamos a tabular para sacar la tercera ecuación de momento ahí tengo la ecuación 3-4 la tercera ecuación y entonces ¿cómo vamos a tabular? pues lo mismo de siempre y es aquí tenemos 9 entonces en este cajón 9 en este cajón 10 y en este cajón 11 que es la sección miren la sección entre C y D entonces 3 y 6 9 entonces aquí de 9 a 11 entonces doy valores 9 10 y 11 ahí están y el momento pues reemplazar en la ecuación pero como esta ecuación la referencia X no está trabajada como la trabaja acá o sea el eje X no está medido desde el punto A sino que está medido desde el punto D entonces para esta ecuación voy a decir que si X es 0 aquí cuando X es 0 estaría aquí en el punto D en el extremo derecho de la viga o sea que estaría en 11 si X es 1 estaría en 10 y si X es 2 estaríamos hablando que estamos en la posición 9 entonces voy a voy a reemplazar la X por 0, 1 y 2 pero los valores que obtenga son para 9, 10 y 11 de acuerdo a mi otra referencia entonces ¿qué decimos? que si X es 0 pues me va a quedar aquí 0 que si X es 1 pues me va a quedar aquí menos 300 y si X es 2 entonces me va a quedar menos 1200 obviamente como es el momento este momento está medido en libras por pie ¿no? momento dado en libras pie listo y estos valores son los valores que voy a tabular en la tercera gráfica entonces lo que voy a hacer ahora es construir los valores o la tabla de valores para mi primera ecuación de momento construir los valores para mi segunda ecuación de momento porque estos que acabé de sacar son los de la tercera parte los del tercer tramo entonces voy a hacer esas dos tabulaciones que les presento aquí a continuación bueno y ahí están nuestras tablas ahora miremos una cosa a analizar en las tablas partimos de 0 que es el extremo izquierdo de la viga fíjense que ahí empiezan las cargas ahí el momento es 0 porque no hay ningún momento externo si estuviera un momento externo acá el momento no arrancaría de 0 pero cuando no hay momento externo el momento empieza en 0 y eso ¿por qué? porque aunque aquí hay una fuerza la distancia de esta fuerza a ese punto para que genere momento es 0 entonces ese valor de fuerza por 0 de distancia me da 0 por eso el momento ahí va a comenzar en 0 para 1 pues me da un valor negativo para 2 para 3 fíjense una cosa cuando estamos trabajando el momento el momento para 3 me dio menos 1438 y el momento para 3 pero ahora con la otra ecuación me da menos 1440 obviamente perdimos aproximación por los decimales pero aquí el valor que debe enganchar es menos 1440 o sea este valor para el momento a menos que haya un momento externo ese valor en el punto 3 debe conseguir exactamente si voy bien aquí o sea que el momento calculado con la ecuación del tramo AB me tiene que dar lo mismo que el momento calculado con la ecuación del tramo C BC porque aquí no hay ningún momento externo hay solo fuerzas externas listo ahora si continuamos así vemos que para 9 me da menos 1204 y para 9 en el otro lado me da menos 1200 entonces realmente acá por decimales esto es menos 1200 y este valor me debe coincidir con el valor de 9 de arriba menos 1200 si está bien debe engancharme la función como ahorita lo vamos a ver o sea que el valor del momento para el punto C calculado en la sección BC debe ser lo mismo que el momento para el punto C calculado en la sección CD si está bien y si no hay momentos externos y ahí lo estamos comprobando ahora a continuación lo que voy a mostrar es exactamente igual que lo hice con el cortante voy a mostrar lo que pasa con el momento en la gráfica bueno y aquí están los puntos graficados entonces como habíamos partido nuestra viga en tres partes ahí está la sección AB tenemos los puntos de la sección AB que es entre 0 y 3 entonces aquí está para 0 para 1 para 2 y para 3 estos son los puntos de la sección AB luego los puntos de la sección que está entre C y D eso nos corresponde el 3 que corresponde a ambas secciones el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 y el 9 son estos puntos y finalmente los puntos de la sección CD entonces la sección CD va de 9 a 11 9 10 y 11 y ahí están los puntos graficados que habíamos tabulado anteriormente bueno miremos lo siguiente para la sección AB hay una función matemática que me toma los tres puntos fíjense 0 1 2 y 3 ahí está esa es la función matemática que me anida los tres puntos nosotros ya la habíamos calculado y habíamos dicho que esa función matemática es 26,73 x cubo menos 240 x cuadrado bueno esa es la sección entre A y B o sea entre 0 y 3 esa función es la que me anida a esos puntos ahora vamos a la siguiente sección la sección entre B y C la función que me anida a estos puntos ya la habíamos establecido fíjense en los puntos que están anidados ahí está la curva azul mostrada hasta ahí a mentiras está 9 acá esa curva fíjense como me anida perfecto los puntos y esa curva recordemos que es la función matemática M igual a menos 16,73 x cubo más 150 x cuadrado más 190 x menos 2910 bueno nos faltan los puntos que nos anidan la tercera curva ahí hay algo especial mire ahí está esa función en violeta la cual me está anudando esos tres puntos sin embargo ojo aquí tenemos un problema porque la ecuación matemática que habíamos obtenido es m igual a menos 300 x cuadrado pero esta ecuación la obtuvimos para la referencia en la parte derecha si yo quiero que la gráfica o lo que me tocó hacer para que la gráfica me tome los puntos es correr mi función hacia la izquierda la cantidad de unidades entonces yo tuve que entrar matemáticamente en la ecuación menos 300 bueno menos 300 este valentín me sobra acá menos 300 factor de x menos 11 unidades al cuadrado esta fue la ecuación matemática que manejé para que me anidara a estos tres puntos así ¿por qué? porque cambié mi referencia 11 unidades entonces necesitaba que se me desplazara 11 unidades a la derecha y cuando yo necesito que una función se desplace 11 unidades a la derecha lo que hago es coger aquí la función modificarla variándole las 11 unidades pero coloco menos 11 para que se me vaya a la derecha bueno y aquí en la siguiente gráfica ya está la gráfica de momento tal como la necesitamos entonces finalmente ¿cómo me va a quedar? entonces miremos acá hasta 3 hasta aquí hasta 3 pues va mi primera parte de la gráfica y lo que voy a hacer es sombrear esta región y esta es la manera como está distribuido el momento entre 0 y 3 recordemos una cosa fíjense que el momento está en la parte negativa vayamos acá ¿qué quiere decir que el momento está en la parte negativa? que el momento sea negativo es la manera como se me va a flexionar mi viga entonces si usted carga la viga obviamente al cargarla esto se va a tratar de curvar de esta manera o sea la curva es cóncava hacia abajo esto sucede cuando yo tengo un momento negativo o el momento es negativo si mi viga se curva hacia abajo si queda cóncava hacia abajo bueno en la siguiente sección entonces miremos el momento tiene dos partes esta parte que nuevamente es un momento negativo o sea que también mi viga va a quedar curvada hacia abajo que es en esta sección ¿cierto? pero luego viene un cambio fíjense que aquí hay una parte positiva esta es positiva o sea que acá acá al aplicar las cargas en alguna parte aquí adelante que uno puede establecer donde es mi viga va a sufrir un cambio de curvatura y va a quedar cóncava hacia arriba y luego entonces ya podemos seguir viendo luego nuevamente nos aparece un momento negativo acá para la última parte como es negativo es porque mi viga va a ser nuevamente cóncava hacia abajo entonces esa es la forma exagerada porque esto sucede a nivel de décimas o hasta milímetros dependiendo de la longitud de la viga para estas longitudes pequeñas son cuestión de décimas que la que la viga toma esa curvatura y eso es lo que me muestra la gráfica ahora de aquí que nos interesa el valor absoluto del momento máximo entonces el valor absoluto del momento máximo se me va a presentar aquí en 3 y ese valor pues uno lo puede ver en la tabla entonces veíamos en la tabla que para 3 nos daba menos mil cuatrocientos cuarenta pero como tenemos que tomar el valor absoluto entonces vamos a decir que el valor absoluto es mil cuatrocientos cuarenta y esto está en libras por pie listo y aquí ya tenemos nuestro diagrama de momento ahora lo siguiente que voy a hacer es mostrar el diagrama construido a través de un software bueno y entonces esto fue lo que nos arrojó el software entonces miren como yo construí mi viga y como la cargué o como lo hice en el software entonces el software me arrojó las tres cargas y luego el software me arrojó aquí está el diagrama de cortante con los valores aquí están los valores para 3 están los valores para 9 y ahí uno ya puede ver inmediatamente que el valor máximo es de mil doscientos igual aquí el de cortante miren está menos mil cuatrocientos cuarenta que fue el que acabamos de ver que tomamos el valor absoluto máximo que es mil cuatrocientos cuarenta y fíjese que las curvas matemáticamente son exactamente las mismas que nosotros diseñamos entonces en el siguiente video voy a enseñar cómo generar estos diagramas a través del software losoretos ahora spoon de cito se yeah eliminó revolv con un y no